En aras de cortar con la ola de contagios, el gobernador Silván Aureoles anunció que la administración bajará la cortina a partir de este miércoles y decenas de dependencias cerrarán las puertas al público, salvo aquellas que realizan actividades esenciales como las Secretarías de Seguridad Pública, Salud y Educación, donde los maestros realizarán trabajo a distancia. Ante medios de comunicación, el titular del Ejecutivo dijo que estas medidas pueden ser extendidas a ayuntamientos, Congreso del Estado, Poder Judicial y Organismos Autónomos, a quienes pidió solidarizarse ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que este martes registró 38.301 casos en Michoacán. Se cerrarán todas las oficinas del gobierno del estado que realizan actividades no esenciales a partir de hoy y aprovecho para invitar a los gobiernos municipales y a las dependencias del gobierno federal en el estado, lo mismo que al Poder Judicial, al Congreso y a los organismos autónomos para que hagan lo mismo, que toda aquella oficina gubernamental o alguna oficina pública que no realice actividades esenciales deben de cerrarse de inmediato a partir de hoy. Tres, acatar todas las disposiciones del decreto publicado el 6 de enero y que indica lo siguiente. De jueves a sábado se cerrarán todas las actividades no esenciales a partir de las 7 de la noche. Esto en todos los municipios del estado de Michoacán. Para el caso específico del municipio de Morreria, el cierre a partir de las 7 de la noche es de lunes a sábado. Siguiente, los domingos es cierre total de actividades no esenciales en los 113 municipios. Con ello, poco más de 50 mil burócratas tendrán que resguardarse en sus domicilios en espera de nuevas indicaciones, donde se prevé el confinamiento obligatorio en los próximos días, en caso de que no se corte la ola de contagios. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.